Los pedos de monja son dulces de leche XD Si los conoces, pero en MTE Tienen otro nombre ¿Por qué les llaman pedos de monja? ¿What the fuck con ese nombre? Pero ok, entonces Sí los he probado Ok, sí, sí los he probado Entonces, pero no, no sé de qué se llamaban Así que nombre tan raro Pero sí, sí, muy ricos Qué rico se me antoja Un pedo de monja Qué rico No, es que No, 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 no